¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sonia y el día de hoy vamos a tener un video muy especial porque nos encontramos en Valle de Bravo. Para empezar, lo quisimos hacer aquí en el mirador de lo que es la Laguna Miguel Alemán y vamos a dar un paseo por el lago. ¡Acompáñennos! Valle de Bravo es popular por sus cascadas y precisamente esta presa se abastece del agua que cae de ellas. En el lago también podrás practicar el velerismo y el esquí acuático. Una de las actividades más populares aquí es volar en parapente, a la delta o ultraligero desde el mirador del parque Monte Alto. Así que si te gusta practicar estos deportes, Valle de Bravo es para ti. El costo del paseo en lancha es de $350 y nos comentaban que si te quieres aventar, cuesta $1,600 pesos, incluye fotos y video y no sé qué, pero sí, eso es demasiado extremo para nosotros. En cuanto al hospedaje, nos quedamos en el Hotel Misión y se los recomendamos bastante porque tiene una hermosa vista al bosque y a una cascada que de noche iluminan de colores y se ve preciosa. Cuentan con un restaurante y un spa y también te ayudan a programar actividades durante tu estancia. Nos encontramos ahora en el restaurante El Cien, un restaurante de cocina española casera. La verdad es que de entrada está súper bonito y nos comentaban que se miden dos secciones. La sección de arriba es como una sección más casual donde sirven pinchos, te dan una gran variedad de vino y cosas con las que lo puedes acompañar. Y aquí en la parte de abajo tienen una gran variedad de platillos y de cortes de carne para que puedas como comer de una forma más formal. La sección de arriba es como una sección más casual. La sección de arriba es como una sección más casual. Pero como les comentaba, este restaurante se divide en dos partes. Así que ahora vamos a pasar a la parte de arriba para mostrarles la gran selección de vinos que tienen a la disposición de ustedes. Amigos, nos encontramos en Vino Premier que como les comentaba, este es un restaurante que tiene dos conceptos. En la parte de abajo podemos encontrar diferentes platillos para comer acompañados de vino. Y en la parte de aquí arriba tenemos una zona en la que se vende el vino y también se venden pinchos y cosas para hacer maridaje. En esta ocasión me acompaña Pepe Mier y nos va a hablar un poco más acerca de qué podemos encontrar aquí en Vino Premier. Hola, pues como les comentaba, Pepe es una tienda de vino, una bodega de vino donde buscamos esa relación precio-calidad. Es una empresa Vino Premier española. Estamos con presencia en México, en la calle de la Condesa y recientemente llegamos aquí a Valle de Bravo con este concepto y con nuestra cava y nuestros vinos. En la parte de arriba tenemos toda esta selección. Es un wine bar donde disfrutas de las copas de vino, los vinos que ofrecemos, acompañados de pinchos y tapas y creaciones de nuestro chef. Para que se consuman, llevan este maridaje con el vino y aquí pasar un buen rato con los amigos. Algo que me encantó fue que cuando llegamos rápidamente nos dieron sugerencias sobre qué vino le quedaba mejor a la comida que íbamos a consumir. Me imagino que cuentan con ese servicio tanto abajo como arriba, ¿no? Sí, desde luego. Y la verdad es que parte de lo que nos gusta es que todos nuestros staff y nuestros meseros y nuestros colaboradores prueben tanto vinos como los platillos que aquí se cocinan. Entonces hoy, por ejemplo, nos tocó crecerle a nuestros empleados en la parte de abajo algo de las especialidades y cosas extrañas que puedes encontrar en el cien, que es un pincho tradicional español gallego que es oreja a la gallega. También el filete de pescado Rodrigo que es el robalo desmenuzado estilo, si fuera un ceviche caliente. Y de postre la quesada que es esta especie de cheesecake horneado. ¡Wow! Nada más escucharlo y eso me antojó. La verdad es que este lugar se lo recomendamos bastante. Es la primera vez que venimos y la verdad es que la comida ha estado deliciosa y todo está perfecto. Algo que me gustó mucho es que también nos ofrecieron diferentes vinos que le pudieran quedar a la comida que íbamos a consumir. Y nos dieron una pequeña muestra para saber cuál era el que más nos gustaba. ¿Alguna recomendación que nos quieras dar como para saber cómo elegir vinos? Pues mira, la verdad es que, como dicen, en gusto se rompen géneros. Hay gente a quien le gusta un vino muy potente. En su momento estuvieron los Rivera del Duero liderando así. Ayer estaban tomándose estos Priorat y son como que vinos tintos para gente que busca esa potencia. A mí y estos días que había estado haciendo calorcito y sobre todo aquí cerca del lago, tenemos vinos más frescos, más ligeros, como una buena gama de albariños, vinos blancos y este verdejo que también está llegando y pegando mucho y gustando mucho. Vinos bastante frescos y disfrutar así casualmente con cocinas muy ligeras también, no tan sofisticadas. La verdad es que este es un lugar que, pues, ¿qué les puedo decir amigos? Gira en torno al vino y el vino es un deleite. Aquí si tú eres conocedor experto, la verdad es que vas a disfrutarlo mucho porque tienen una gran variedad. Pero si eres primerizo y tal vez no sabes como qué elegir, no te preocupes porque aquí ellos te van a orientar para que tomes una buena decisión y comas demasiado delicioso. Muchas gracias también por tu explicación. ¿Nos quisieras hacer alguna, decir algo de estar? Bienvenidos, gracias a ustedes. Esta es su casa. Los esperamos en Valle de Bravo. Estamos en la calle El Salitre número 104. Y pues vengan a echarse una copita de vino. ¿Tienen alguna red social o algo que les vamos a mostrar? Tenemos nuestras redes sociales diferentes como Vino Premier México, Vino Premier España, también en la subconsal de Querétaro que está increíble. También sigue la Vino Premier Valle de Bravo. Y bueno, desde luego también las del 100, que es el 100 y el 100 Valle de Bravo. Muchas gracias Pepe. Y pues ya saben amigos, si vienen alguna vez por acá por Valle de Bravo, esta es una parada obligatoria. Esperamos que les haya gustado la visita que hicimos aquí al 100. La verdad es que en general a mí me pareció un excelente restaurante. Tienen una carta de comida muy, muy deliciosa. Tuvimos una excelente experiencia en este restaurante porque como pueden ver, no solo es un restaurante precioso, sino que también la comida estaba súper deliciosa. Las entradas fueron perfectas para abrir el apetito y el vino, amigos, ¿qué les puedo decir? Estuvo delicioso. Yo creo que lo que pudimos resaltar de esta visita es el precio, la atención y el ambiente. El ambiente, como pueden ver, está romántico, está casual para venir aquí a celebrar alguna ocasión especial con alguien que quieres. En relación a la atención, la atención fue excelente. Estuvieron muy al pendiente de nosotros. Yo creo que la relación calidad-precio estuvo muy bien porque los cortes tenían una excelente calidad. Estaban muy bien preparados y, pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Yo me siento muy, muy contenta de haber venido para acá. Tengo muchas ganas de visitar las otras sucursales que tienen. Les comentaban que tienen una en la Ciudad de México y otra en Querétaro. Clíganos en los comentarios qué les pareció esta reseña, si se les antejó lo que vieron en el video. Y si ya vinieron aquí, ¿qué les pareció? ¿Cómo fue su experiencia? Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.